Quieren ver cambiar a su municipio, en este caso Pazún, en el sentido de que ya unos estaban comentando que el año pasado tuvieron un cuarto de bachillerato y ahora están en quinto, ahí van a levantar las encuestas y si van a ver el proceso final del motivo de esa llenada de encuestas, de esa información que ustedes recopilaron y ver que resultados nos van a dar y ese es el motivo en el cual ustedes están aquí, ver como ingresar los datos, ver como se digitaliza una encuesta y después vamos a finalizar ya la capacitación aquí Diego nos va a hacer el favor de mostrar como se pueden ver los datos después que ustedes hayan ingresado unas ciertas encuestas que les tenemos para el día de hoy y para nosotros, como les vuelvo a repetir, muchas gracias por el apoyo al instituto y al apoyo de ustedes por estar aquí, yo sé que les gusta recibir clases y que deberían estar ahorita recibiendo clases, pero prefirieron estar aquí, entonces esa es la parte importante, entonces cualquier duda ya saben que nos pueden hablar a nosotros sin ningún problema que algo que no esté bien o algo que esté extraño al momento de llenar las encuestas nos avisan y con gusto les vamos a ayudar al público